Mi amor no tiene tamaño Porque es inmenso como el espacio sin fin Si encuentro un amor amable Como yo pienso la adoraré hasta morir Mi amor no tiene tamaño Porque es inmenso como el espacio sin fin Si encuentro un amor amable Como yo pienso la adoraré hasta morir La que merezca mi amor se lo entrego sin fin Ir dulce, tierno, con fervor, con respeto y varonil Y el final de su función no se podrá definir Mi amor es como la lluvia que calma la sed yadil Como la luz de la luna que ilumina Digerir la piel suave y delicada de tu rostro juvenil No hay duda de la piel suave y delicada de tu rostro murme el Mi amor para ti es inmenso Porque comprendo que te vas a decidir A tenerlo entre tus brazos Cariñosamente desde el principio hasta el fin Mi amor para ti es inmenso Porque comprendo que te vas a decidir A tenerlo entre tus brazos Cariñosamente desde el principio hasta el fin En tu dueño inseparable me llegaré a convertir Porque entre dos que se aman nunca existiré el sufrir Porque se vive pensando tan solo en el porvenir El amor cuando se aprecia crece sin interrumpir Se pone más dulce y fresco que las flores del jardín Por eso cuando termines capaz de hacer morir